Hola que tal, espero se encuentren muy bien y bienvenidos a mi canal. En este video les vengo a mostrar el desafío, recibe órdenes de Slum desde un teléfono público. Aprovecho este momento para decirles que no se olviden comentar, suscribir y darle like, ya que de esta manera me ayudan a seguir creando contenido de este tipo. Vamos a caer en esta ubicación. Acestamos el teléfono y nos estaría contando el desafío. Espero les haya gustado este video, no se olviden suscribir, comentar y darle like.